Cataratas Cataratas es una maravilla del mundo que representa a la Argentina y para mí que me llamen es un honor y es una responsabilidad grande porque es una fecha muy importante, muy importante así que a mí me copa que hagamos semejante fiestón, semejante desfile Miguel Cheruti, Los Noches, está muy bien, está muy bien a mí me copa que me hayan llamado a mí, me da mucho placer ¿Sensaciones cuando venís a visitar las Cataratas? y vine de muy chico y después vine muchas veces en muchas circunstancias con mi familia, con mis hijos chicos, con mis hijos grandes traje gente, vine a laburar, para mí, a ver, no tenemos que bancar que digan que las Cataratas del Niagra es una bosta chiquitita que no pasa nada y esto es un monstruo que no resiste análisis la verdad que es una maravilla del mundo y la tenemos nosotros y hay que exaltarla y celebrarla Bueno, es bueno que seas invitado a esta fiesta bien lo dijiste vos, para los argentinos una de las fiestas naturales del mundo hoy hablábamos con el Turcanino donde decía no hacía falta que haga semejante concurso para que sepan que las Cataratas es una maravilla, ya de por sí es maravilla Bueno, pero lo que pasa es que cuando vos hacés una compulsa tan grande con tantas adhesiones, viste, y las redes sociales y todo lo visualizás en el mundo y la verdad que aparte a partir de eso cambió también la manera de mirarlo en el mundo y la manera de cómo se vende en el mundo es una cosa muy importante es un punto turístico muy importante del mundo y aparte así se nota porque hay japoneses, alemanes, están de todo Mariano, muchas gracias Bienvenido a Puerto Iguazú Bueno, las cámaras se vengan al 5 para que mites a la gente, ¿no? a que visitas Cataratas Nos esperamos a todos los que están mirando les doy mi envidia por participar de este lugar de poder ponerse la camiseta y venderlo y a mí que me han llamado y que yo lo he tenido en la cocina del show y he colaborado activamente para que suceda me da mucho orgullo que las Cataratas sean una de las maravillas del mundo Salud, Misiones